No veo cámaras, no hay nadie en cámaras todavía Perro sarnoso, pincho y putrefacto Se los escucha por el Trágalos Trío, lo dejaste de rojas Y el de nuevo también Queda en gridlock He pillado a alguien Creo que ya bajaron del hatch rojo Uno ya cayó, ya murió Y tengo el defuser acá en refrigerador Ah, chalo Es gridlock de Trágalos ¿Pero dónde putas? Ah Mi hatch rojo estaba todavía arriba, ese perro ¿Pero qué es el trágalo de la infancia? Solo está vivo uno de los atacantes ¿Pero qué es el trágalo de los atacantes? Ah, bueno, es malo Tengo tiempo, Spaced ¡Pero qué sonido de los atacantes! ¡Pero qué sonido de los atacantes! ¡Dame Spice! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Señor Geus! ¡Ayúdame! ¡Lo vi! Están en Bakery, digo en Pasteleria. Tranquilo, ¿puedes decirlo en inglés? ¡Lo que tiene! ¡Hijo de perra! No, hasta que me mató a ese perro. Hay uno en el piso, Tuzo. ¡Ah, cierto! Sí, dice. En Bakery. Ese es el que tumbé yo. Ahí está en el piso. ¡Ush! Muerto, muerto, Tuzo. Interes. Estaba entrando por la puertica. En Bakery, en Bakery, en Bakery. Está por la puertica de Cocinas Calientes. Entra hacia la ventanata esa. Se piñó por Bobo. ¡Ah! Así, tú y ya mi cuerpatita extraña. ¡Ush! ¡Maldad macho, eh! Se lo puso, pero... Se lo puso, pero... ¡Ah! ¡Gracias! Estre. Arriba, es clear. Creo que de abajo, Ash. Allá arriba, entra... Entro, entra, arriba, Ash. Justo en mi cadáver. En Krismas. Tuzo. ¡Ah! Tuzo. 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 Uso, pero por favor, ya tiene que estar vivo para matarlos El cerdito me encena eso, está muerto y los mata Así es el cerdito, mata más muerto que yo el cerdito Uy, marica, que pendejo Buenas, te vindo Ay, que hizo trupiento Escucho uno por navidad, creo Discos de espinas activos El drone ha salido No, los ha acabado Debe si ¿Quieres matar alguno? No, no, no No, no El cerdito está en línea y funcionando En... Freezer En... Freezer Y no le he ni mi huevo, tío Ay, marica No estaba al fondo allá en este Incluso Allá al fondo, pilas Uy, se te enfilaron Ay, joder Eh, lástima que es que... Mucho rico él tiene esa arma Uy, pero que pasa hermano por la cara, tú eso, por favor Este es nuestro mapa Este es nuestro mapa Pues lo sigue siendo Ganamos Ganamos Tey, esa MVP ya va a llevar dos, van a verlo Ya llevo tres MVPs, creo que el primero también Ah sí, verdad, que en la anterior también Oiga, sí Sin matar Me maté como a tres piros y los otros dice que él mueve kills Y yo con el MVP, me voy a dormir Ah, los punticos, los punticos ¿Asistencias? Es que fue porque todos estaban re locos disparándole a las alivies Y claro, ves, ¿cómo no?